Bienvenido a Buenos Días Cripto, hoy sábado 4 de julio y como todos los días aquí, mucho, mucho, mucho movimiento, muchas noticias buenas para ti, que tú estés interesado en el mercado de las criptomonedas y hoy estoy en Colonia, una ciudad en Alemania con mucha, mucha historia, muchas cosas que ver, como sabes que estoy de vacaciones y entonces pues ya me ves cada día en otro lugar. Pero vamos a entrar inmediatamente al contenido y te pido una cosa, si ves ahorita mi video, por favor, antes que nada, ve para abajo, dale un like, dale un like y yo no te pido nada a cambio por toda la información que te estoy aquí, dando que la investigación a veces tarda horas por día, pero dame este like porque es muy, muy importante para mí tener un poco más de cobertura y eso solamente me irán cuando hay más. Vamos a entrar directamente al contenido, aquí hoy, la dominancia de Bitcoin todavía bajo 63.3, quiere decir es el tiempo para los altcoins, hablo hoy un poco más de eso, aquí Bitcoin bajó 0.36, Ethereum 0.53, XRP Ripple subió 0.47, Bitcoin Cash 0.53, Bitcoin Satoshi Vision perdió otra vez 1.34, Litecoin más el 0.35 y Cardano perdió otra vez un poco, menos 2.59, si tenía un aumento enorme en los últimos días. Binance Coin menos 0.18 y EOS subió 0.73, Crypto.com subió 1%. Ok, perfecto, quiero decirte algo también, yo siempre te estoy hablando de las monedas DeFi y por qué, muy poca gente habla hispana, hablan de eso, sí, ahorita otro YouTuber lo ha hablado un poco de eso, ya me pusieron ayer un comentario, pero fíjate aquí, tú si tú entras aquí en Binance, en Binance ves tú aquí una lista donde tú puedes ver constantemente los precios de los tokens, de los, de las monedas DeFi, Maker, Maker subió 8.0, 8.0, casi 9%, Compound, 2.8.2. Kyber perdió un poco, OX 0, no, menos 2.38, entonces tú ves aquí, esos son los más grandes, pero obviamente, pues los más grandes ya han subido mucho, 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 debes de tú mirar un poco más aquí, Balancer, Balancer, B-A-L, sí, esas son monedas que a veces tienen una capitalización muy chiquita, aquí UMA, UMA, no se sabe ni siquiera cuánto volumen, sí, aquí tienen un volumen muy pequeño, aquí mira, PE tokens, claro, tienes que también tener mucho cuidado con eso, porque obviamente no es una garantía de ganar dinero, no, pero pues aquí Cava, Cava, yo por ejemplo tengo Cava, Reserve Rights, esa es una moneda muy, muy, muy interesante, y mira, cuesta apenas 0.6 centavos, aquí vemos, pero mira, 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 cuántos están en circulación, y hoy un volumen de 2 millones, 44 millones de capitalización, DAI, AVE, esos son los dos proyectos muy, muy, muy interesantes, y voy a hacer más adelante un video, si tú quieres que yo haga un video más específico de las monedas DeFi, ponme aquí un comentario, los ganadores y perdedores, cuáles son el día de hoy, ganadores ICO SC, con 600, 517%, imagínate, un volumen, vale 13 dólares, UCA Coin, Bit Capital Vendor, Acropolis, Bitball, sí, ves que sí, hoy había bastante, bastante, bastante movimiento, ¿quiénes son los perdedores? Super Coin, NB Coin, AC, Core, 72%, 32%, 36%, paparazzi, no sabía que hay un paparazzi coin, pero bueno, ya ves que aquí esos son monedas, a veces, que nadie ha escuchado jamás, entonces no hay problema, ok, ¿qué son los temas de hoy? Mira, estas monedas del DeFi, sí, están actualmente moviendo el mercado, y también hay un poco de, dicen FOMO, sí, FOMO, que es en inglés Fear of Missing Out, el miedo de que tal vez se fue fuera, y aquí hay más o menos ya 2 billones de dólares en DeFi, en monedas DeFi, entonces tienes que mirarlo, y aquí hicieron una encuesta, y la mayoría de las personas piensa que el Bitcoin va a estar encima de 55 mil dólares en fin de este año, y vamos a entrar en ese tema, hicieron una encuesta, y imagínate cómo está el sentimiento en la gente, ahorita vas a decir, bueno, es una encuesta, ok, pero ahorita te pregunto, ¿qué define el precio del Bitcoin? ¿Qué define? Pues la opinión de la gente, si la gente piensa que el Bitcoin vale más, o va a subir, compran, ¿sí? Compran, 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 pues las mismas compras suben el precio, si la gente piensa que no vale nada, o se ponen para su dinero, venden, y el precio baja, entonces el mismo sentir de la gente hace subir y bajar el Bitcoin, y si la gente aquí, opinan que el Bitcoin pudo valer 55 mil dólares, o más, en fin de 2021, es decir, que mucha gente estuvieran comprando todavía a 20, a 30, a 40, a 45, a 50 a lo mejor, porque piensan que va a valer más, entonces, muy importante que tengas eso en cuenta, entonces, muy interesante, muy, muy, muy interesante, esa encuesta, y aquí dice, tal vez es demasiado temprano, para decir, si el precio sube a 55, a 21, o no, ¿sí? Pero, sería muy importante, o muy interesante de saber, cuál sería la nueva meta, o el pico, ¿sí? ¿Dónde Bitcoin puede llegar? Yo creo, inclusive, yo seré la persona que cree que puede estar muy por encima, porque si tú ves ahorita en el Ébano, por ejemplo, cuánta gente ha perdido su dinero, 80% ha perdido el valor, su dinero, la gente llorando, llorando, la inflación, hiperinflación, te están robando dinero, ¿qué te sirve ser tan rico? ¿Qué te sirve tener millones de pesos en tu cuenta, si de repente esos pesos ya no valen nada? Entonces, empieza a seguir al smart money, al dinero inteligente, que se mete, ¿dónde, dónde, dónde? En las criptomonedas, hombre, ya no te vas a creer todas esas mentiras que están diciendo en la televisión, o esta gente que dicen, ay, no, las criptomonedas son una burbuja, no valen nada, pues, la gente que tiene dinero y tiene billones, están opinando otra cosa, entonces, quédate fuera si quieres. Bueno, en las monedas DeFi, en las monedas DeFi, hay actualmente 2 billones, 2 billones, de los cuales en Tether, USDT, 12.53%, en Compout, 9.57%, PAX, BUSDT, SBTC, en REN, todas estas monedas, son monedas DeFi, aquí tú ves también una lista, puedes tomarte una foto o pedirme el enlace de esta publicación, entonces, tú estás viendo que la gente está invirtiendo, 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 y ojo, no estamos hablando de las monedas que la gente simplemente compra, sino, el dinero que está congelado, está dentro de estas monedas, congelado, para que puedan usar esas monedas para recibir créditos, entonces, estamos viendo aquí un enorme cambio, y estas monedas DeFi hacen innecesario los bancos, es decir, tú puedes obtener créditos sin necesitar un banco, y tú puedes dar tu dinero a otra gente sin ir por un banco, porque con un colateral te aseguran que tu dinero está seguro y lo vas a recibir para atrás, entonces, el DeFi es caliente, 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 en 6 meses vas a acordarte, cuando tú ves esta moneda subió 100 veces, 200 veces, 50 veces, vas a decir, ¿por qué no hice caso a este alemán y metí unos mil dolaritos por allá, por allá, por allá? Pero entonces será más, demasiado tarde. Bueno, en fin, aquí también están hablando de DeFi, ¿tú ves? Financiamiento descentralizado, aquí sí hablan de 1.82 billones, o que el mercado de DeFi subió 90%, 90% y tiene mucho, mucho, mucho interés. Aquí dice, sí, la trayectoria sigue así, ¿sí? Podría ser que muy pronto, bueno, vamos a tener una capitalización de, o actualmente tenemos una capitalización en el mercado de 260 billones, ¿sí? Y todo, todo, todas estas monedas van a tener una gran parte de eso. Tú ves que el Bitcoin, la capitalización del Bitcoin, cada día baja y baja y baja, entonces, ahorita, es buen momento, y aquí ves Kyber Network, Kyber, aquí, OX, ¿sí? La capitalización, ¿cómo está subiendo también el, el... la capitalización y el precio con eso, ¿no? ZRX Token, aquí están hablando también de DEX, DEX también, muy buena moneda, Kyber, Mesh, Uniswap, Curve, Oasis, todo eso son monedas, hombre, yo te digo, te digo, tú estás perdiendo dinero, estás perdiendo dinero, porque una ganancia que tú puedes hacer, que está a tu alcance y no la haces, también es dinero perdido. Si yo te doy esos consejos, si tú tienes dinero que puedes invertir y puedes ganarte 10 mil dólares y no lo haces, es una pérdida, así de sencillo, ¿ok? Entonces, sí, un poco más, aquí, Gelato, Gelato también, Chainlink, todas monedas que debes tú mirar, pero no lo haces porque yo te lo digo, yo no soy asesor financiero, quiero que tú haces tus propias investigaciones, entra, ponle Chainlink, Kyber, MakerDAO, aquí, Dex, Dex es muy buena moneda también, Chainlink, obviamente, ¿sí? Y entonces investiga, investiga, aquí otra vez ves esta, esta Synthetic, sí, Balancer, Aave, Kava, Kava, Kava también, Nexus, ¿sí? Muy, Bancor, ¿sí? Y todos, todos, tú ves, casi todos están basados en Ethereum. Entonces, yo creo que para Ethereum también estamos viendo un aumento de precio bastante, bastante interesante. Yo también estoy haciendo trading con Ethereum, quiero aumentar mi portafolio de Ethereum más y más y más y, obviamente, las monedas DeFi, ahí le entro, con todo. Bueno, si tú quieres saber más de criptomonedas, si todavía no entiendes nada, nada de eso, si me ves por primera vez hoy, suscríbete al canal, suscríbete, por favor, activa la campanita para no perderte nada de mi equipo, de mi contenido, dame un like, un like es muy, muy, muy importante, ayúdame a tener más cobertura, ayúdame de llegar a más personas, porque entre más likes, miras, más está mostrando YouTube, mi contenido, para que la gente pueda aprovechar y también ganarse ese dinero que está ahorita en el mercado. El mercado está listo, tú tienes la información, entonces, al no hacerlo, créeme que estás perdiendo tu dinero. Muchas gracias. Puedes también aquí arriba o abajo, veis un enlace, ahí puedes leer mi libro, puedes descargarlo gratis en Amazon, leerlo gratis en Amazon, o compralo, un $4.99. Si quieres, estoy preparando unos cursos online, donde yo también voy a enseñarte bien, bien, con videos, los primeros pasos en el mercado de criptomonedas. También, estas monedas DeFi, cómo lo puedes comprar, cómo lo puedes conseguir, entonces. Quédate pendiente, muy pronto voy a tener este curso también, y comparte este contenido, comparte el contenido. Hay mucha gente que deben de saber sobre lo que está pasando, y ayuda, ayúdame de enseñar a la gente que van a perder gran parte, no de su dinero, porque su dinero va a seguir ahí, sus 100 mil pesos van a ser 100 mil pesos, pero el poder adquisitivo, el poder adquisitivo de tu dinero fía, se va a disminuir mucho. Es decir, hoy, tal vez, con tu dinero, puedes comprar una casa todavía. Tienes el dinero para comprar una casa de cash. Tal vez en un año, este mismo dinero te va a alcanzar para comprar una moto, no sé. Entonces, quédate pendiente, comparte el contenido, dame un like, suscríbete al canal, lee mi libro, gratis o comprado, como quieres, y te veo mañana, cuando una vez más te digo, buenos días, cripto. Gracias.